Hola amigos, hoy os presentamos a Mac, el camión que transporta a Rayo McQueen. Es un camión hecho en plástico con pegatinas a los lados a escala 1.55. También puede llevar dentro coches de escala 1.55 como el propio Rayo McQueen. Este camión pertenece a la serie de los Quick Changers y así podemos ver como cambia el lateral derecho del camión presionando dos botones en la parte superior. Recordad que si queréis ver más vídeos de Cars en YouTube podéis suscribiros a nuestro canal y además pinchar sobre estas imágenes de Cars. Gracias. Cars en YouTube Cars en YouTube Cars en YouTube